La tierra al sonoro rugir del cañón Y ve siempre en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Siño patria tu sienes de oliva De la paz del arcángel divino En el cielo tu eterno destino Por el dedo de Dios escribió Mas se osare un extraño enemigo Profanar con su planta tu suelo En su patria querida el cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Mexicanos al grito de guerra El acero a prestar y el brindón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y a México te cuanta Santiago Miguel Castellano